Espero que haya disfrutado, señor. Gracias. Tome otro, tome otro. Se lo ruego, dejen que me vaya, por favor. Estoy a punto de reventar. Pues vaya. Oh, no podemos dejar que se vaya sin haber probado mi calvada, señor Ismet. Así es. Que yo no soy el señor Ismet. Solo entré para preguntar una dirección. Claro. Ya es suficiente. Dijen a ese hombre en paz. Yo soy Ismet Chismán. Vamos, hombre, este no puede ser Ismet Chismán. Ya, es imposible. ¿Sabe por qué? Sí, claro. Porque usted no se parece en nada al hombre de este dibujo y es un retrato exacto. No sabe lo que dice. Mire mi carnet de identidad. Ismet Chismán. Él es Ismet Chismán. ¿Qué has hecho? Yo no he hecho así. ¿Qué ha pasado? Señor Ismet, ¿le gustaría probar nuestro jalba? No me apetece. Ya he comido, señora. Todo estaba muy rico. Miale. Es usted una gran cocinera. Lo es gratis. Pero, por desgracia, el servicio es muy malo. Le resto puntos por eso. No haga eso, por favor. No nos quite puntos. No escriba eso, señor Ismet. Mire, todo ha sido un gran malentendido. Creímos que usted era otra persona y pensamos que el otro era. Dice la verdad. Le juro que todo ha sido un error. Por favor, quédese y coma algo más. No, quiero irme. Vaya. Este restaurante es desastroso. No pienso quedarme más. ¿Qué tiquismiquis? Pues sí. ¿Cómo os va por la zona de los pobres? Sé que aquí está pasando algo. Yo soy capaz de olerlo a kilómetros. Último curso del instituto. Sunrut Corfali. Es cierto, así es. ¿No te acuerdas de mí? Soy Ismet. Pues no. Ismet Shisman. Yo me sentaba detrás de ti. Ismet Shisman. No me acuerdo. ¿Ha pasado mucho tiempo? ¿Esta señora es amiga tuya? No. Por supuesto que no. ¿Qué no? ¿Qué no? Pues claro. Si es mi querida amiga Sunrut Corfali. Ay, cariño. Ven aquí. Dame un abrazo. Ay, madre mía. Pero si la quiero más que a nada. Ay, yo, 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 yo. ¿Pero qué estás haciendo? Apártate, vamos. Ah, cómo han cambiado las cosas. Tus amigos también son mis amigos, claro. Sí. Voy a reconsiderar mis notas y me voy a portar muy bien con todos sus besos. Eso es estupendo. Muchas gracias. Espero verles pronto. Gracias. Vuelva cuando quiera. Ay, pero ¿has visto eso? Si me ha besado la mano. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Pero qué está pasando aquí? Dime. ¿Estás haciendo algún chanchullo? ¿A que sí? ¿Por qué te has alegrado tanto de verme, Cody? Dime. Nos vamos a forrar con todos los clientes que vamos a tener. Ya verás que colas se nos forman en la puerta. Nos va a salir el dinero por las orejas y todo gracias a ti. Al final nos sonríe la vida. Vamos a ser tan ricos como tú. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No es verdad! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Te importa que pase? No, claro. Siéntate. Oye, Chinar. Esto va a ser así a partir de ahora. Sabes que te quiero mucho y no me gustaría perderte. No quiero perder tu amistad. No me perderás. Ahora estoy un poco dolido, pero se me pasará. Ya lo verás. Necesito un poco de tiempo para hacerme a la idea, nada más. Chinar, si alguien merece ser feliz, ese eres tú. Lo siento mucho. Oye, Erran, no tienes que disculparte por no poder quererme de la misma forma. No pasa nada. Solo ten en cuenta que tengo el mismo derecho a quererte como el que tú tienes a no corresponderme. Así que bueno. Aunque me hayas rechazado, mis sentimientos no desaparecen. Además, no puedo evitar tener alguna esperanza en que algún día tú y yo... Chinar. Vale. Vamos a dejarlo. Asunto cerrado. Vamos a trabajar. Soy el presidente de la junta directiva y aunque tenga el corazón roto, debo ser profesional. ¿Puedes echarme una mano? Por supuesto. ¿Por dónde quieres empezar? Oh, pues bien. No sé, había pensado que podríamos organizar las empresas nuevas. Me parece bien. Somos un equipo. Voy un momento a coger mi portátil y ya vuelvo. Muy bien, genial. Aquí te espero. Ve a por él. Vale. Vale. Chala, escucha. El proceso está en marcha. Ya se ha fijado la fecha. Ya se ha citado a los testigos. Ya se ha aceptado el acuerdo de divorcio. No veo ninguna manera de poder parar esto. Yo tampoco lo sé. Pues pospón la fecha, elimina algún archivo o pierde algún documento. Haz lo que sea. Solo ten cuidado de que no puedan relacionar nada conmigo. De acuerdo. Eso voy a hacer. Voy a procurar buscar la manera de retrasar el proceso. Te informaré. Nos vemos. De acuerdo. Espero noticias. Por supuesto. Ahora no, Mert. ¿No te dije que no me llamaras? Yo tampoco quería llamarte, Chala. Pero, ¿sabes? Tengo ganas de verte. Es que no me he explicado bien o qué. Mert, lo que pasó la otra noche fue un error y no puede volver a ocurrir. No vuelvas a llamarme. No quiero saber nada de ti. Chala. Musa. Te he traído estos documentos para que los firmes. Muy bien, Musa. ¿Necesitas algo más? No, eso es todo. Muchas gracias. No hay de qué. Pero, ¿cómo es posible, Reyhan? ¿Cómo he podido hacer yo algo así? ¿Y si ese hombre, por mi culpa, escribe algo bueno sobre el restaurante? Se va a llenar de clientes. Van a venir tantos a comer que la cola va a dar la vuelta al barrio. No puedo ver cómo se hacen ricos gracias a mí. Mi reino ahora está de luto. Pon la bandera, me ya está. Ay, hermana, olvídate de eso. Suelta las banderas y deja que vuelen. Sea lo que sea lo que provocaste en él, está claro que debes ser muy fuerte si aún no te ha olvidado. Ay, hermana, eso sí que es amor verdadero. ¿Qué cosas tienes? ¿Cómo has sido capaz de reconocerme? Tienes la misma altura que tenías entonces. Parece una película La historia de amor inolvidable de Sombrúz Corfali en todos los cines, ¿eh? Lo es, lo es, lo es. Esa es la verdad. Es todo real, hermana. Mírame bien. Sigo siendo hermosa. Igual que cuando era joven. Todos los chicos se enamoraban de mí. Todos querían ser mis novios. Por lo menos he alejado a mi hija de ese inútil de eco. Si los pillo juntos, la mato. Lo juro. Escúchame, hermana. Mira, me gustaría pedirte una cosa. ¿Qué es? No seas tan dura con el IF. Tiene que poder decidir por sí misma. ¡Deja de decir tonterías de una vez! Ella está aquí muy bien en casa con su madre. Tiene una casa como un palacio. ¿Qué más necesita? Tiene todo, todo. Pues te vas a enterar. Te vas a arrepentir de haberme encerrado en casa. Ya lo verás. Oye, Seino. Ya no puedo más, de verdad. Haga lo que haga, Ozan no se rinde conmigo. Anoche se quedó a dormir en la oficina. No tenía ni idea. Pero, ¿sabes? La fecha del divorcio ya está fijada. Han citado a Musa como testigo. ¿En serio? Claro, ese hombre te quiere y tú lo quieres a él. Esa farsa llega a su fin. No entiendo por qué insistes tanto en que Ozan tiene que olvidarte. Mira, Ezra. Este tema ya aburre. Cuéntaselo todo a Ozan. ¿Qué pasa? ¿Qué me escondes? ¡Dímelo, por favor! Es que Chala me amenazó. ¿Qué? ¿Qué dices? Chala me amenazó con Ozan. Con hacerle daño. Espera un momento. No entiendo nada. Chala. En Antalya alguien nos hizo unas fotos a mí y a Ozan. Íbamos por la playa hablando y comiendo. Después subí a la habitación de Ozan para llevarle hielo. Ella tiene las imágenes de las cámaras de seguridad. Parece que pasé la noche con él, pero no es así. No pasó nada entre nosotros. Pero puede parecer lo que no es. Si alguien ve las fotos, será mi fin. ¿Cómo voy a mirar a la gente a la cara? Seino sería una vergüenza y una deshonra para mi familia. Ahora entiendo. Esa Chala es perversa. Es el mismísimo demonio. ¿Y entonces qué es lo que vas a hacer? ¿Eh? No irás a dejar que se salga con la suya, ¿no? Mira, he hecho todo lo que he podido. Le conté a mis padres lo que había pasado. Les dije que no se preocuparan. Ozan, pero Ozan, Chala amenazó con destruir la empresa, Seino. Esa, ¿crees que le importa la empresa más que tú? Por supuesto que le importa. Su empresa lo es todo para él. Sabes lo mucho que ha trabajado todos estos años. Acabaré con tu reputación, humillaré a quien haga falta y a él le quitaré la empresa. No, no puedo hacerle eso a Ozan, no. Dejaste a la persona que amas por su propio bien. Ahora lo entiendo, lo entiendo. Pero no te justifica. La Esra que yo conozco no cedería ante esa amenaza. ¿Y qué puedo hacer si no, no se me ocurre nada? Esra, corre a contarle todo a Ozan. Intentad buscar una solución juntos, una salida. Si permanecéis unidos, os irá bien. Siempre haces lo mismo, Esra. Te comes los problemas tú sola. Ozan lo pasó fatal porque no sabía qué pasaba. Esra, no cometas el mismo error. Bienvenido. Hola. Voy a darme una ducha. Después cogeré unas cosas y me iré a la oficina. No tienes que irte a dormir a la oficina. Ya hablamos sobre lo de estar juntos en la misma casa. Chala, no tiene ningún sentido seguir hablando de esto. Me ducharé, cogeré unas cosas y después me iré. Tengo mucho trabajo. Chala, no tiredo. No quiero. Chala, no quiero. Voy a llamarlo Claro que sí Tengo que contárselo Usán, contesta el teléfono, por favor ¡Suscríbete al canal! Tenemos que hablaros, Usán Te contaré todo lo que ha pasado Nos vemos en la casa que compraste para nosotros No, 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 no No me puedes hacer esto ¿Es lo que piensas decirle? Vale, salgo ahora mismo Nos vemos allí De acuerdo Borrado Usán, tengo que salir Nos vemos ¿Has preparado la cena? ¿Qué haces tú aquí? He visto el mensaje, se lo ibas a contar todo ¿Es que quieres arruinarle la vida a Usán? ¿Es así como le demuestras tu amor? No lo hagas, Esra Te juro que acabaré con los dos Tú no podrás No hicimos nada malo en Antalya Y se lo diré a todos ¿Se lo dirás a todos? ¿Y quién te va a creer? Creerán a la pobre esposa víctima de la infidelidad Está todo en esas fotografías Hay un vídeo en el que se ve como entras en su habitación Ya lo sabes Espadila No hice nada Lo demostraré Esta vez no me vas a detener ¿Qué es lo que le das, eh? ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué está enamorado de ti? ¿Qué es eso tan especial que las demás no tenemos? Chala, apártate de mí Voy a ir a contárselo todo a Usán Y no podrás impedírmelo Esta vez has perdido No puedes, no puedes contarle nada ¡Suéltame! No te irás y no le contarás nada ¡Suéltame! ¡No lo harás! Esra Esra Esra, despierta Despierta, Esra 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 Esra, despierta, por favor Esra, levanta Yo no he hecho nada No es culpa mía No he sido yo No he hecho nada 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Algún día la tendremos Y seremos muy felices en ella Es culpa mía Todo ha sido culpa mía ¡Chala! He hecho algo terrible Vale, ven aquí He hecho algo terrible Yo estoy aquí contigo Tranquilízate, Chala ¿Qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer? No tenía que haber ido ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ya vale, tranquila Chala Bébete esto Vamos Por favor Chala Cálmate Ya está Cuéntamelo todo Confía en mí Mert Esra 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 La ex mujer de Osan Quedé con ella Y tuvimos una discusión muy fuerte Nos empujamos Ella me empujó a mí Y yo a ella ¡No te irás y no le contarás nada! ¡No lo harás! Se cayó, simplemente se cayó hacia atrás y no se movía. ¿Dónde? En la casa que Osan le compró. Nos vimos allí, pero ha sido sin querer, de verdad. No lo he hecho queriendo, te lo prometo, no ha sido queriendo. Mer, ¿tú me crees, verdad? Te creo, Chala, claro que te creo. Venga, siéntate. ¿Qué más pasó? Mer, no sabía qué hacer, no he llamado a la ambulancia. Al verla así me he asustado mucho, pero tendría que haber llamado a una ambulancia. No he hecho nada, no he hecho nada por ella. Soy inocente, pero podría haber llamado y haber avisado, podría haber dicho que había sido un accidente, podría haberles dicho que se había tropezado. Está bien, está bien. ¿Te fijaste en si respiraba? No lo sé, al verla ahí tumbada sin moverse, me asusté y me fui. ¿Sabes si alguien nos vio juntas? No creo, no estoy segura, no sé. Chala, 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 mírame. ¿Sabía alguien más que habíais quedado para ellos? Nadie sabía nada. Entonces, escucha, ni se te ocurra volver allí ni decirle nada a nadie, pase lo que pase, no vuelvas a hablar de esto, no nada de peros. Chala, tienes que estar callada, puede que haya muerto. Pero, Mer, dices que puede haber muerto. A partir de ahora harás lo que yo te diga. Chala, no hables con nadie más. Chala, mírame. Chala, mírame. Que me mires, Chala. Vete a casa directamente. No puedes hablar del tema con nadie. ¿Me entiendes? ¿Comprendido? Sí, lo he entendido. De todas formas, yo no he hecho nada. Fue un accidente. Escúchame, fue un accidente de verdad. No he hecho nada. ¿Ya has limpiado todo el restaurante? Echo, ¿vienes ahora mismo de casa? Sí. ¿Ha vuelto S. Raya? No. Madre mía, me prometió que me ayudaría con todos los pedidos de Borex que tengo, que son muchos. ¿Dónde estará? Me estoy empezando a preocupar. Probablemente esté hasta arriba del trabajo y se le ha olvidado. ¿Cómo se le va a olvidar? Mamá, ¿la has llamado? Sí, pero no me lo coge. Es raro, sí. Puede que le haya surgido algo. Sí, así fuera nos habría avisado. ¿No conoces a S. Raya el Chim? Oye, mamá, no te preocupes. A mí me pasa lo mismo. Pongo el móvil en silencio y cuando lo miro, me ha llamado todo el mundo. Ya lo sé, pero tu hermana y tú no sois iguales. No. Había quedado en ayudarme. Tengo un mal presentimiento. No te preocupes, vamos, relájate. Mamá, no seas exagerada. En cualquier momento aparecerá. Estoy tranquila. Voy a llamar a Seino. Pues llama, llámala otra vez. Venga ya. ¿Menexhe? Sí, dime. Hola, Seino, ¿qué tal? Eh, ¿esta es? ¿Esta es Rá contigo? No, conmigo no está. ¿Qué no está? Ah, madre mía, mira qué hora es. Todavía no ha llegado a casa. La he llamado y no me lo coge. Estoy muy, muy preocupada por ella. ¿A ti te ha llamado? No, pero tranquila, no hay de qué preocuparse. Voy a llamarla. Después te llamo y te cuento lo que me ha dicho. Está bien, vale, hija, gracias. Un beso, te llamo enseguida. Es Rá. Vaya. ¿Por qué no coge el teléfono? Ah, o sea, voy a llamarle. Dime, Zeynep. Ah, Osan, hola. Intentamos contactar con Esra, pero no nos coge el teléfono y su madre está preocupada. ¿Ella está ahí contigo? No, no está aquí, pero ¿por qué iba a estar Esra conmigo? Me lo ha contado todo. Me dijo que había quedado contigo porque teníais que hablar. ¿Al final no os habéis visto? No me ha llamado. Zeynep, espérame un momento. Zeynep, no tengo ninguna llamada perdida de ella, lo he comprobado. Madre mía. ¿Dónde está esta chica? No coge el teléfono, ni está en su casa. Se la ha tragado la tierra. Espera, deja que vaya a comprobar una cosa. Estará trabajando. Está bien, Osan, esperaré tu llamada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido. Vengo a por las llaves del coche. ¿Vas a algún sitio? Chala, ¿has visto a Ezra hoy? ¿Has hablado con ella? No. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Luego hablamos. ¿Qué pasa, Ozan? ¿Estás con Ezra? No, no estoy con ella. ¿Por qué lo preguntas? No coge el teléfono. Su familia está muy preocupada. Bueno, yo... la he... la he visto en el trabajo. ¿Has intentado llamarla tú? Tampoco me lo coge. Avísame, por favor, si te enteras de algo. Vale. ¿Era dónde estás? Esra, ¿dónde andas? Llámame. Estoy preocupado. Madre mía. ¿Qué hora es ya? Ezra siempre avisa si va a llegar tarde. Tengo un mal presentimiento. Siento una especie de dolor en el pecho. Es complicado de explicar. ¿Y si le ha pasado algo? Mamá. Ya basta, por favor. Te estás preocupando por nada. ¿Volverá pronto? Seino. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Sabes algo de ella? He estado llamándola, pero no coge el teléfono. Mira, Seino, como me estés escondiendo algo y no me lo estés contando... No, no, Menexe. Sentaos un momento y tranquilizaos. Veamos... Sé que iba a ver a Ozan, pero le he llamado y no ha estado con ella. Un momento, espera. ¿Por qué iba a quedar con Ozan? No lo sé. Era algo de trabajo. Creo que Ozan tenía que firmar un documento. Seino, si nos estás escondiendo algo y no nos lo cuentas... De verdad que no sé nada más, Menexe. No sé dónde está, te lo prometo. Ozan también está buscándola. No. Pues llama, Ozan. Vamos, llámale. Le llamo. Tú tranquilízate. Be Aracen. Aquí. ¡No, no! ¿Dónde estás, Ezra? ¿Dónde estás? Zeynep, ¿qué pasa? Hola, Osan. ¿Has podido encontrar a Ezra? No, Zeynep, no. Aquí estamos muy preocupados. ¿Qué podemos hacer? Conozco un sitio en el que podría estar. Voy a mirar. Tranquilidad, te echa la calma. Nadie sabe nada. Solo tienes que sentarte y esperar. No, Zeynep, no. No, Zeynep, no. No, Zeynep, no. ¿Ezra? 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 ¡Ezra! Despierta, Ezra. Ezra. Ezra... Ezra. Ezra, ezra. 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 ¡Un médico! ¡Por favor, ayuda a un médico! Es una emergencia. Traed una camilla. ¡Dense prisa! Es no aguanta. Por favor, vamos. Un poco más. Estamos en el hospital. ¡Ayúdenme! Por favor, traigan a un médico. ¡Llamen a un médico! Cuidado. Así. Vamos, rápido. Despejen los pasillos. Aguanta. Estoy aquí. Por favor, ayúdenla. Hay que estabilizar a la paciente. Ponedle una vía de inmediato. Entendido, doctor. Por favor, tienen que esperar aquí. Haremos todo lo posible. Llevadla adentro. ¡Vamos, Dios mío! ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Por qué no has llamado? Llámalo tú. ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Hola, Ozan! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué dices? Vale, ¿dónde estás ahora mismo? Vamos para allá. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está eso? Habla, ¿qué ha pasado? Cuéntanos lo que ocurre. Está en el hospital. No sé nada más. Dime. Hola, Osan. ¿Qué pasa? ¿Has encontrado a Ezra? ¿Está todo bien? Estoy en el hospital. ¿En el hospital? ¿Qué ha pasado? La encontré en un charco de sangre y la traje aquí. ¿Y cómo está Ezra? ¿Está viva? Lo está. Se la han llevado hace un momento. ¿En qué hospital estás? Voy para allá y te hago compañía. En el hospital de Atajir. Está bien. De acuerdo, voy para allá. Si sigue viva, contará que fui yo. Toma, Nixie. Bebe un poco de agua. Mamá, por favor, deja de llorar. Te lo pido, por favor. No llores más. Mamá, por favor. ¿Cómo está mi pequeña? Doctor, ya está aquí el edólogo. No tenemos ninguna... Calmense, por favor. Tranquilícense. Déjenme hablar. No hablen todos a la vez, por favor. Está bien. Tiene un derrame producido por un traumatismo. ¿Eso qué es? Es algo normal en los traumatismos cráneoencefálicos. Está bien. Está consciente y estable. De todas formas, tenemos que observar su evolución. Podrán verla y estar con ella en cuanto la subamos a planta. Muchas gracias. No es nada. Hablaremos más. Señoras oídos, se podrá. Ozan, mírame. Si le pasa algo, nadie podrá salvarte de mí. Ekreme, deja ya de echarme la culpa de todo. Yo no he hecho nada. Entonces, ¿qué hacía en tu casa? No lo sé. Eku, ¿qué haces? ¡Cállate! Ozan. 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 Sal fuera. Anda y ve a tomar un poco el aire. Sí, Ozan. Sal a la calle. Yo me quedo. Si pasa algo, te aviso. No te preocupes, mamá. Sí, me está paciente. Ya lo verás. No hay nada de lo que preocupas. ¿Qué hacía eso de allí? No lo entiendo, hijo. Ya hablemos de eso luego, papá. Ay, Yalchín. No, ya está. Mamá. ¿Papá? ¿Papá? ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? ¿Tienes la tensión alta? Voy a traer un poco de agua. Papá. Yalchín, cariño, mírame. Enfermera. Tranquilo. ¿Puede venir? Esra está bien. No te preocupes. Mi paciente sufre de tensión alta. Por favor, haga algo. Tiene problemas. No pasa nada. Yalchín, tranquilízate. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿La familia de Esra, Ertan? Sí, sí, soy yo. La señorita Esra está en planta, en la habitación 128. Puede pasar a verla cuando quiera. Muchas gracias. ¿Podría avisar al resto de familiares? Por supuesto, gracias. De nada. ¿GUEN? Sí, 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 sí. No pasa nada. Es... ¡Galp! ¿Qué haces tú aquí?